Es importante terminar con las prácticas de sanciones, piratería y confiscación de bienes de una nación contra otra. No podemos hablar de un mundo civilizado cuando vivimos expuestos a ser embargados y que nuestras reservas sean congeladas en bancos extranjeros como le ocurre actualmente a Venezuela, a quien se le confiscaron bienes violando todas las normas del derecho internacional. Esta Asamblea de Naciones Unidas anualmente exige el fin del bloqueo contra Cuba por ser una medida arbitraria, obsoleta y contraria al derecho internacional que viola el principio del respeto a la autodeterminación de los pueblos. Condena al sacrificio a un noble pueblo que, a pesar de las limitaciones que se le imponen, continúa aportando al mundo acciones solidarias. Condenamos el largo bloqueo contra Cuba y contra Venezuela. Asimismo, exigimos la salida de Cuba en la lista de países calificados como terroristas por ser una medida manipulada, falsa y antojadiza. También se debe de eliminar las medidas y sanciones injustas contra Nicaragua, porque son barreras que nos impiden anormalizar nuestras relaciones con el país hermano.